Si el viento te trae... Raúl, no hay tiempo que perder. Si tú quieres a Clarín es como dices que la quieres, tienes que detener esa locura en matrimonio. Si no, la vas a perder para siempre, Raúl. Tamara, si la solución realmente la tuviera yo en mis manos, no estaríamos teniendo esta conversación ahorita. Yo hoy cuando la vi, mal, sin sentido, cuando vi que podía perderle irremediablemente, entendí que mi destino, mi vida, es esa mujer. Y yo me olvido de todo, Tamara. Y le supliqué, le rogué que no se casara con Gabriela. ¿Qué me tienes? Con las manos más suyas. Y lo seguirás teniendo así hasta que entiendas que el amor y el resentimiento son amigos irreconciliables, Raúl. Entiéndelo, del resentimiento no nace nada bueno. Y ese es tu problema con Clarín es. ¿Cómo hago, Tamara? Yo pensé que el amor era suficiente para enfrentarlo todo. Pero las dudas y el resentimiento han pesado más. Si han pesado más es porque ustedes mismos han depositado yo el peso de la balanza. Pero Raúl, eso no puede ser más grande que el amor que ustedes sienten. Tamara, yo quisiera creer ciegamente con Clarín es. Sentir que sus brazos son un lugar seguro. ¿Dónde yo me pueda abandonar sin ningún temor? Pero, pero siempre aparece el fantasma de la duda. ¿Y ahora cuáles son esas dudas? Porque yo cuando los veo, veo a dos seres que se aman y que se mueren el uno por el otro. Esas dudas son unas cartas que yo encontré de Cidilo Santa María a mi madre. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que sientes por Clarín es Raúl? Bueno, que desde ese momento tengo fija la idea de que Clarín es siempre nos engañó a todos. De que ella ha sido el instrumento de venganza de Cidilo Santa María contra mi madre. Por el desprecio que él sufrió cuando ella lo rechazó para casarse con Israel. Entonces, enfrenta a la Raúl. Dile que te aclare las dudas. Pero sin acusaciones, sin recriminaciones. Esa es la única forma de Clarín es todo. Pero tienes que hacerlo, Raúl. Porque está en nuevo tu felicidad y la mía. Raúl y yo, vámonos. El helicóptero esperándonos. Hola, cariño. Por fin llegaste. Estaba esperando. ¿Qué es esto, Lucely? ¿Que no te gusta mi bata o te refieres al perfume? Tú sabes muy bien a qué me refiero, Lucely. ¿Qué haces esto aquí hasta ahora? ¿Y vestida así? Ay, bueno, cuando sale la luna, la gente duerme. Y después de la luna en el que pasamos anoche, mi mamá me botó de la casa. Octavio, te botó de la casa. ¿Pero cómo es eso? Lo hablé con Octavia, le expliqué. Es que esto no puede ser, Lucely. Ay, no puede ser. Raúl, nosotros pasamos una noche de amor grandiosa, como nunca. Me quedo en la calle y tú me dices que no puede ser. Entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a la calle? Esto es el colmo. ¿Qué haces tú llegando hasta ahora y con este tipo? ¿Tú no respuestas esta casa? Yo quiero más hablar. ¡Quítale las manos de encima! ¡Momento! Aquí la que exige el respeto soy yo. ¿Qué hace esta tipa en mi casa y vestida así? Bueno, eso es otra historia, Fernes. Ahora tú y yo tenemos que hablar. Tú y yo sin este tipo y sin esta loca. Tú y yo solos. No, pues no. Y no hay nada que este señor no pueda escuchar. Yo no tengo secretos con él porque resulta que Gabriel y yo nos casamos. Ahora somos legalmente marido y muñeco. Tú, tú te lo estás haciendo para herirnos, ¿verdad? Tú no te puedes haber casado con este tipo, Clarines. Párate, Inés. Porque tú no lo estás oyendo. Clarines es mi mujer, legalmente mi mujer, mi esposa. La señora varón. Y si no crees, entonces lees. Lees, mira. Y si aún tienes dudas, pues, entonces ve a Sacramento y lo compruebas tú mismo. Ven. ¿Qué? Elena, ¿qué tal? Esto es mentira, ¿verdad? Esto que estás diciendo es mentira. Tú no te casas con este tipo, ¿verdad? Lo estás haciendo para probarme, dímelo. No, no, Raúl, sí. Sí me casé con Gabriel hoy en Sacramento, donde nos conocimos. Donde un mal día el destino te cruzó en mi camino. Deja de dar explicaciones, mi amor. Deja a Raúl por su mujer y nosotros nos vamos a la admisión. Así se tiene el límite. Esto no es suficiente. Un papel no puede acabar más grande. Ya, no vale la pena una pelea. Pero ¿y qué importa si ellos se casaron? Tú me tienes a mí. Yo soy tu mujer. ¿Qué estás haciendo, Raúl? Es que no voy a poder con esta situación. Clara ahí, acostada en la misma cama, con ese desgraciado. Yo no voy a aguantar esta situación. Esa mujer es mía. Siempre lo fue y siempre lo será. ¿Por qué me hace esto, Clara? No es como me está destruyendo. No lo voy a tolerar. Haciendo el amor con otro tipo bajo el mismo techo donde vivo yo. Tengo que irme de aquí. Yo no puedo seguir aquí, en esta casa, esta noche. Yo voy a terminar matando a alguien o matándome a mi hija. Y tienes danos perdidos. No sé por qué no me extraño tanto en mi sotea Diosito, yo sé que tú quizás me ves como en esa zona y matrimonio con Gabriel Tenía que ser Así se me rompe el alma y así me rompe el alma a Raúl No lo soporto, ¿verdad? Es tan difícil de pedirse Es tan difícil rejuiciar No acepto que te has casado, pero no, no puedo aceptarlo Me viviré Así se me rompe el alma y así me rompe el alma y así me rompe el alma a Raúl